La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Linda Tarmeñita, tú eres mi adoración Te amo tanto, tanto, tanto que no puedo Si no tengo tus besos, me amas a darme gritar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú eres el amor que me robó el corazón Linda Tarmeñita, tú eres mi adoración La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días